Soy como la planta del maguey, que no tiene padre ni madre. Este primero de diciembre estaremos festejando los 60 años de la banda internacional. Santa Cecilia de Cata, la banda de oro del Perú. También estará presente la banda... Super Sonora Colina, los originales. Y no te puedes perder el gran concurso del Grupo Banderos. ¡No hay problema, Willy! Y continuando con la presentación de artistas y grandes bandas, también estará presente la arrolladora... Blas Perú. ...de nuestro amigo... Júper Rivera. Porque... Somos la braz, somos la braz, somos la braz. ¡No te lo pierdas el gran concurso del Grupo Banderos! ¡Saya! Muchachos, ¿cuál es la canción que está de moda? Por internet, voy al aniversario. Por internet, voy al aniversario. Por internet, Cholita, nos amamos. Por internet, chiquita, nos esperamos. Muchachos, somos tu banda internacional. ¡Santa Cecilia de Cata, la banda de oro del Perú! Para invitarlos a celebrar nuestro 60 aniversario... ...este 1 de diciembre. ...el local más acogedor del cono norte. ¡El Guaralino Internacional! Tendremos años a ti casi invitados. Como la banda centro musical con mapata... ...los pioneros. No te lo puedes perder, bebe mi fruta. Con lo mejor de la música tradicional. Y el gran concurso del Grupo Banderos. ¡Muchachos! ¡Nos esperamos! ¡Banderos! Cervecita, licor amargo. Eres culpable de mi desgracia. ¡Eh, muchachos! ¡No sufran, por favor! ¡Va a estar Flor Pileña! ¡La reina de la cervecita! ¡Somos tu banda internacional! ¡Santa Cecilia de Cata, la banda de oro del Perú! Para invitarles este 1 de diciembre... ...a nuestros 60 aniversarios bodas de diamantes. Local, local de todo cono norte. ¡Internacional Guaralino! Habrán grandes sorpresas y gran concurso bandero. ¡Ahí nos vemos!